Mi alma te llama Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mami, mami, escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, las palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no mami, mami, tú ves, ay mami, ay mami, tú eres mi alma. Ay, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, papito, papito. Dame, dame, dame tu alma, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma. Choco, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!